Casi atrapó uno ayer Muy rápido corría Si le cuento a mi papá Él nunca me creería No podrás pillarlos Son difícil de encontrar Si los llegas a conocer Sus secretos de guardar Si los llegas a conocer Sus secretos de guardar Si los llegas a conocer Sus secretos de guardar El sensor de movimiento Hay que reemplazar esta pieza Por una nueva Tengo una idea ¿Qué tal si la buscamos en el almacén? Así no perdería tiempo ¿Y podría seguir con la reparación? Muy bien Solo recuerden el código de la pieza A8375 Seguro lo recordaré ¿Por qué Lisa siempre llega en el mal momento? ¿Tenemos que esperar a que se vaya? Claro que no Vamos a escabullirnos Tijito ¿Encontraste la pieza? Aquí está ¿Están listos? Sí, lo estamos Andando Oh Profesor Eugenio Está aquí Ah ¿Y sabe por qué esa puerta se abre y Se cierra sola? Ah Claro que lo sé Lisa Es porque la convertí en una puerta automática Ayer le instalé un sensor de movimiento El sensor de movimiento es un ojo electrónico que vigila todo lo que se mueve frente a él ¿Han visto cómo se abren solas las puertas en las tiendas o en el aeropuerto? Estas se abren con el sensor de movimiento Si el sensor nota que alguien se acerca a la puerta Le envía una señal al motor eléctrico de la puerta El motor eléctrico abre la puerta Y la cierra automáticamente Después de que pase la persona Ese hombre es increíble Aunque algo desordenado ¿La puerta es automática? Pero, ¿por qué no se abrió cuando entramos? Somos muy pequeños para el sensor de movimiento Pero la pieza es mucho más grande Como para que el sensor pueda captarla ¿Y ahora cómo entraremos? Podemos engañarlo Si vamos pegado a la pared Vamos a pegarnos lo más que podamos a la pared Esa puerta en verdad es demasiado automática Y ahí están esas piezas de nuevo ¿No las había recogido? Ah, el sensor se volvió a activar Solo hay una salida Dañarlo ¿Para qué dañarlo? Lo que hay que hacer es desactivarlo El sensor se usa para ayudar a la gente En todo tipo de situaciones Por ejemplo El sensor de movimiento percibe Cuando alguien se mueve Abriendo la puerta O encendiendo la luz Algunos autos están equipados Con sensor de lluvia Si empieza a llover o nevar El sensor activa automáticamente El limpia para brisas También hay sensores que reaccionan Con el nivel de iluminación En la noche cuando oscurece Se usan los sensores Para encender los postes de luz de la calle Y en la mañana cuando hay luz Se vuelven a apagar Un sensor de humo detecta Cuando hay humo en el lugar El sensor se puede usar Para activar la alarma de incendio O incluso un sistema automático Para extinguir el fuego Lo pagué Eso funcionará Buen trabajo Vámonos Profesor Eugenio Misión cumplida Bien hecho Fixies En realidad no tan bien Esta pieza es A7583 Y yo pedí la A8375 Dígito ¿No dijiste que recordabas el código? Lo sabía Pero creo que lo olvidé Ah, Dígito No puedo creer que lo olvidarás Muy bien Solo tenemos que buscarla una vez más Gracias No es necesario Yo mismo la busco Oh, olvidamos avisarle al profesor Que apagamos el sensor Y me temo que espera Que la puerta se abra automáticamente ¡Profesor Ardo! Disculpenos Fue sin querer La palanca ¡Ay! ¡Rompí el récord de pesas! Eh, vaya récord Yo podría levantar esa pesa con el dedo meñique Por supuesto Pero ¿podrías levantar esa mesita de noche? No sé Nunca lo intenté Entonces, inténtalo ¡No puedes! ¡A pesar de que la mesita de noche es mucho más pequeña que tú! Y yo Mira que puedo levantar un lápiz ¡Ah! Que es mucho más grande que yo Bueno ¿Cuál de nosotros es más fuerte? Hmm Supongo que tú Los Fixies somos muy pequeños Pero al mismo tiempo Somos mucho más fuertes que los humanos Sí, es cierto Jejeje ¿No me crees? Pues, ¿quién es más fuerte? ¿Un elefante o una hormiga? ¿Crees que el elefante? Pues claro Después de todo es muy grande Pero, ¿sabías que una hormiga puede levantar 50 hormigas de su tamaño? ¿Y qué tal el elefante? Ni siquiera puede con uno solo Así que, resulta que por su tamaño Una hormiga es más fuerte que un elefante Lo mismo pasa con los Fixies Somos increíblemente fuertes para nuestro tamaño Los Fixies somos capaces de levantar un peso 100 veces más pesado que nosotros También podemos saltar a una altura 50 veces mayor a nuestra estatura Si las personas fueran tan fuertes como los Fixies Podrían levantar un auto con una sola mano Bueno, Tom Tomás, deberías aumentar tu fuerza ¿Pero cómo? Empieza a levantar pesas o una barra Si quieres, puedo darte las mías Jejeje No, gracias Prefiero tomar las pesas de mi papá Están en su oficina Mira, ahí hay una Pero, ¿dónde está la otra? ¡Ajá! ¡La encontré! Voy a sacarla de ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se asustará! ¡Se atascó! Muy bien Hasta a un lado Dejan hacerlo ¿Acaso está pegada del piso? Oigan, ¿qué es todo ese ruido? Hola, Simka No podemos sacar esa pesa Por supuesto que no pueden Tienen el sofá encima ¡Oh! ¡Eso era! Pensé que era porque me faltaba fuerza Bueno, significa que debemos levantar el sofá No podemos hacerlo Es muy pesado Sí podemos Tom Tomás, trae tu palo de hockey de tu cuarto ¿Cómo levantarás el sofá solo con un palo de hockey? Lo verás por ti mismo Tomá, aquí tienes ¿Para qué lo necesitas? Lo vamos a usar como palanca ¿Palanca? Así es Una palanca funciona como un sub y baja Como una tabla sobre un caballete Pero ambos extremos del sub y baja son iguales Mientras que un brazo de la palanca es más largo que el otro Y ese es el secreto de su fuerza Con ayuda de la palanca se puede levantar cualquier cosa Lo que se debe hacer es poner el brazo corto bajo la carga y presionar el largo Mientras más largo el brazo, más peso puede levantar Y así es como la palanca aumenta la fuerza del ser humano Bien, lo principal es encontrar un soporte ¿Podemos usar esta barra como soporte? Buena idea Estás pensando correctamente Bueno, ¿estás listo? Estoy listo Presiónalo, tonto más ¡Horra! ¡Funcionó! ¿Vieron lo fuerte que soy? Levantaré las pesas de mi papá sin esfuerzo Bueno, observen Te dije que empezaras a entrenar con mis barras Pero acabo de levantar el sofá No fuiste tú Fue la palanca ¿Has oído decir que el conocimiento es poder? Sí, lo he escuchado Aunque tener un poco de fuerza física no te haría daño Así que toma la palanca y ve a jugar hockey Recuerda que los jugadores de hockey son fuertes ¡Suscríbete! La ventosa ¿Y el profesor Eugenio ya llegó? Todavía no ¡Qué extraño! Dijo que vendría para hacer algunas pruebas con nosotros ¡Abus, mira en la mesa! ¡Es una nota! Hmm, queridos amigos Significa que la nota es para nosotros Ya que el profesor Eugenio siempre puede contar con nosotros Hoy tendré que ir a una conferencia ¿Y ahora qué hacemos? Mientras estoy fuera Por favor mantengan vigilados mis experimentos Ahí está mi reloj ¿Qué reloj? ¿Está por ahí? Mira ¿Por qué el reloj está dentro del agua? ¿Es para que los peces puedan ver la hora? Nulik, no seas tonto Solo está probando el reloj ¿Lo ves? Dice resistente al agua en la parte de atrás Significa que se puede sumergir en el agua Ya veo El profesor debe verificar si sigue funcionando bajo el agua ¿Entiendes? Ah, sí, entiendo El reloj sigue funcionando Y ahora revisaremos el timbre ¿Y dónde está? Es por allá ¿Para qué es todo esto? Pone a prueba el botón para ver cuánto aguanta Para verificar la calidad de los electrodomésticos Juguetes o cualquier otro artículo Deben ser sometidos a pruebas minuciosas Por ejemplo, los teléfonos Deben ser probados tanto en el calor como en el frío Porque deben funcionar en lugares calurosos como África y fríos como el Ártico Los computadores se ponen a prueba para soportar cualquier vibración De esa forma pueden trabajar en el escritorio de su casa, afuera en el parque o mientras dan un paseo Cada producto necesita pruebas diferentes de durabilidad Por ejemplo, los zapatos deportivos y los neumáticos son desgastados y presionados una y otra vez para ver cuánto podrían durar Las pruebas son muy importantes Sin pruebas, una máquina o un aparato podría dañarse en el peor momento Si reciben mis citas una vez a la semana Si algún bromista viene y toca el timbre una vez al mes Me imagino que el timbre durará unos 400 años ¡Oh, eso es mucho! El timbre sigue funcionando ¡Eso es perfecto! Y también... ¿Qué? No lo sé Hay algo escrito por el otro lado Tenemos que... ¡Oh, levantar el vidrio! Es todo ¡No puedo levantarlo! Necesitaríamos... ¡Una ventosa! ¿Una ventosa? La ventosa está hecha de caucho u otros materiales elásticos Cuando se presiona una ventosa sobre una superficie lisa Se exprime el aire que hay dentro Cuando soltamos la ventosa, ésta vuelve a su forma original Dejando que vuelva a entrar el aire El borde de la ventosa no deja que entre el aire Mientras que éste hace presión desde el exterior Esto hace que se pegue Así es como la ventosa se adhiere a la superficie Usando el poder del aire Un momento Yo sé dónde hay una gran ventosa que podríamos usar ¡Esa sí que es una gran ventosa, Nulik! ¡Pirish, pirish, pirish! ¡Bien hecho, Nulik! Hay que darse prisa antes de que se meta el aire y la ventosa se despegue Mi ventosa nunca se va a despegar Bien Veamos qué dice aquí ¡Vinca! ¡Mejor date prisa! Y asegúrense De que no se rompa nada en el laboratorio mientras yo no esté ¿Y qué cosa se podría romper? ¡Ah! ¡El vidrio! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Tenía que pasar ¿Y quién recogerá todos los vidrios rotos? ¡Ja! ¿No lo sabes? ¡Nulik! Él nos dijo que usáramos esa ventosa ¡No, Simca! ¡Tú leíste muy despacio! Escuchen Todo es mi culpa Porque la idea de la ventosa fue mía Así que yo limpiaré No digas eso, Abus Lo limpiaremos entre todos Profesor Aún pienso que usar la ventosa fue una gran idea El refrigerador Esto es todo La tarea está hecha ¡Te toqué! ¡Es tu turno! Ajá ¡Te toqué! ¡Es tu turno! ¡Simca! ¡Ayúdame! ¡Me atoré! ¡No te muevas! ¡Estás muy pegajoso! Simca, no me dejarás aquí, ¿verdad? No lo haré Pero me temo, Nulik Que eso tomará su tiempo ¡Ton Tomás! ¡Ayúdame! ¿Qué sucedió? Este montículo blanco atrapó a Nulik Y no lo dejó ir ¡Oh! ¡Es goma de mascar! Es mi goma de mascar ¡Oh! ¡Muchas gracias, Tom Tomás! ¿Y ahora cómo piensan zafarme de esto? ¡Ah, ya sé! Necesitamos congelarlo Una vez me senté sobre goma de mascar Y mi mamá metió mi pantalón en el congelador La goma se congeló y salió enseguida ¡No quiero entrar al congelador! Tranquilo, Nulik Yo estaré contigo ¡Aguanta! No tardará mucho tiempo ¿Qué me voy a aguantar? Es la goma la que me aguanta a mí Simca, ¿por qué hace frío en el congelador? Si hace calor afuera Ya... Ya te lo explico El refrigerador tiene una bomba Que impulsa un líquido especial A través de un tubo cerrado Parte de ese tubo está adentro En esa parte el líquido se convierte en gas Absorbe el calor y se enfría Pero la parte del tubo que está afuera Hace el opuesto Después se calienta Porque el gas de adentro Se convierte de nuevo en líquido Y lo distribuye por los tubos Detrás del refrigerador Y emite el calor que se ha absorbido Desde el interior Así de simple Me gustaría estar donde hace calor Eso es Iré a traer ropa de abrigo ¿Y qué hay de mí? ¡Quiero ir contigo! Espérame aquí Yo aguanto ¿Tonto más? ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¿Tenemos ropa de abrigo? ¿Para qué la necesitas? ¡Tan solo la necesito! Bien Primero dime ¿Qué sucedió? ¡Horra! ¡Tanta más! ¡Vinca! ¡Ábranme! ¡Ah bueno! ¡Ahora me congelaré aquí para siempre! La vida de los Fixies está llena de diferentes peligros Dentro de un oscuro congelador Un Fixie puede perderse y morir congelado Si no presta atención puede ahogarse dentro de una lavadora o en un lavavajillas Y un Fixie descuidado siempre corre el riesgo de una descarga eléctrica ¿Y qué pasaría si se presenta un cortocircuito y hay un incendio? En esa situación deben huir si quieren sobrevivir ¿Y las personas? Ellas ni saben que existen los Fixies Cualquiera podría arrojarle algo encima a un Fixie Pisarlo o presionarlo contra una puerta Si no se quitan del camino a tiempo Entonces... Lo que digo Fixies es que presten atención y tengan cuidado Manténganse a salvo Fixies Yo no lo entiendo ¿Él estaba aquí? Pobre Nulik ¿Dónde lo encontraremos? Vamos, mira, sus huellas Nulik ¿Estás vivo? Me diste un terrible susto ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, me dijiste cómo funcionaba el refrigerador Encontré el tubo frío y me arrastré a través de él hasta que se puso caliente Estás echando humo Tenemos que enfriarte ahora mismo ¿Qué? ¿Dónde? ¡No quiero volver al refrigerador! ¡Es una broma! Se puso muy dura con el congelador Podría romperme los dientes ¿La vas a masticar de nuevo? Por supuesto que no Nulik se sentó en ella Bueno, no debiste dejarla en ese sitio Tómalo con calma La echará al bote de basura No falles al lanzarla El respiradero Tom Tomás Tom Tomás Ok Simka, Erra, miren esto Es hermosa, ¿verdad? Oh, espléndida Es una baratija Es totalmente inservible Inservible Mira lo bien que se ve con mi pinza de cabello Lo que en verdad necesitas son cosas realmente útiles Como esta escalera que conseguí Es espléndida ¿Y qué piensas escalar con esa cosa? En cambio, mi espejo es lindo y útil Oh, es espléndido Erra, dices que todo es espléndido Pues esto es algo súper espléndido Que seguro tú no tienes Oh, ¿qué es eso? Es una súper garra mecánica Debe ser perfecta para rascarse la espalda Mira lo que tengo Una fotografía de Vector ¿Y él mismo me lo firmó? ¿Estás segura que fue Vector? ¿Tienes la fotografía del Fixie más valiente en toda la paz de la Tierra? Sí, y el más opuesto ¿Seguro que es él? No lo creo Déjame mirarlo No ¿La manchera? Te engañaron No Sí ¿Celosa? Celosa, tú Mi foto Oh, no ¿Qué fue eso? Ah, una corriente Todo esto es tu culpa No es mi culpa Tú fuiste quien empezó a lardear Por favor, chicas, no peleen Vamos a buscarla Es terrible Perder la fotografía Autografiada por el Fixie más famoso Lo que será terrible es que esa fotografía de un Fixie la encuentre un humano Bien ¿Dónde podrá estar? Ya sé cómo podemos encontrarla Exactamente Haremos una burbuja y veremos hacia qué dirección vuela La seguiremos y encontraremos la foto ¿Saben por qué pueden inflar burbujas de agua con jabón? En la superficie de cualquier líquido hay una capa invisible muy fina pero bastante fuerte Si quieren verla por sí mismos, tienen un vaso con agua hasta arriba Ahora tomen una moneda y arrojenla de lado con cuidado Luego arrojen otra moneda y otra y otra Verán que el agua no se saldrá, sino que se elevará y formará un montículo Eso es porque la parte de arriba se mantiene firme ¿Por qué? Por una fuerza llamada tensión superficial Gracias a la tensión superficial el agua puede formar las gotas También nos ayuda a formar las burbujas de jabón Porque cuando le añadimos jabón al agua, la capa se fortalece mucho más Aunque eso no evita que las burbujas estallen Ok, listo, ahora debemos soplar Háganlo juntas, ¡vamos! No creo que esto realmente funcione ¡Lo logramos! ¡Miren, está volando! ¡El respiradero! ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso antes? ¿Alguna vez vieron agujeros en el baño o en la cocina cubiertos con una rejilla? A eso se le llama respiradero Y detrás de cada uno hay una larga tubería llamada conducto de aire Los malos dolores y el aire húmedo llegan con fuerza a los conductos Y estos son eliminados de la casa Y si desean que ese molesto aire deje la casa aún más rápido Abran la ventana y dejen entrar el aire fresco Mantengan el aire de la casa lo más fresco posible ¡Oigan, miren esto! ¿Se atascó ahí? ¡Tómala antes de que se vaya! ¿Cómo la alcanzamos? ¿A qué te refieres? ¿No recuerdas lo que tengo? ¡Tibidí! ¡Gracias, Simka! ¿Qué habríamos hecho sin tu garra mecánica? ¡Y tu fantástica escalera! Entonces, toma, te la obsequio ¡Oh, gracias! ¡Es genial! ¡Y quiero darte esto! ¡Oh, cielos! ¡Es espléndido! ¡Simka! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¿Qué tienes ahí, Simka? ¡Un pequeño espejo! ¡Es lindo! ¿No crees? ¡Oh, chicas! ¡Todas son iguales! ¡Si los llegas a conocer sus secretos de guardar! ¡Si los llegas a conocer sus secretos de guardar! ¡USCRÍBETE!